Está con nosotros hoy y esta mañana el ingeniero Miguel Ángel Huizar Botellos, Secretario de Obras Públicas Municipales. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí estamos. Me gusta verte ahora por acá en tu nueva encomienda en el municipio. Hay muchas obras de rehabilitación que se han hecho en últimos meses y obras como la del famoso Puente de la México, y vamos a platicar de todo eso. Pero vámonos por partes en Avenida Agostaderito o Avenida de los Maestros, Tercer Anillo, ahí donde está H.I.B. Hicieron una rehabilitación, nos quisieras platicar en qué consistió, cómo va, qué les falta para terminar. Sí, bueno, en Avenida de los Maestros o Agostaderito estamos con la pavimentación, con concreto hidráulico y con carpeta asfáltica en las dos calzadas, precisamente desde donde está el Puente hasta Tercer Anillo. Ahí es muy importante comentar que esta obra, pues casi son 20 millones de pesos los que se están invirtiendo, y también rehabilitamos la red de alcantarillado que está en una de las calzadas, motivo por el cual, pues, vimos retrasado un poquito esos trabajos porque teníamos que atacar primero esa red. Observe, por ejemplo, que faltan detalles por terminar la obra, no está totalmente terminada. Sí, aquí es muy importante comentar también que estamos trabajando en la rehabilitación del puente, precisamente, que está sobre el arroyo. Ahí se cambiaron las juntas del puente, todos los puentes tienen junta en la superficie de rodamiento y en la parte estructural donde termina el puente. Entonces, esas dos partes también se rehabilitaron, se pusieron juntas nuevas, se revisó el puente también. Es muy importante también que la gente sepa que estamos revisando todas estas estructuras por alguna situación. Recordemos que también este puente, pues, ya tiene bastante tiempo y fue la ocasión para también revisarlo y cambiar estas juntas. También comentar que estamos rehabilitando lo que es el camellón central. Sí. Sí. Estamos metiendo ahí algo de vegetación, ornato, y algunas zonas para paso seguro, peatonal, señalamiento, y eso es lo que estamos trabajando precisamente ayer en la noche. Estuvimos ya pintando y terminando este camellón para concluirlo el día de mañana. Mañana tenemos como fecha límite ya terminar esta importante obra. Cuando va uno circulando de oriente a poniente, es decir, como de salida al Sabinal, observarás que del lado de la calzada norte o la parte de donde sería la banqueta, pues, no hay banqueta, no hay guarnición, o sí la hay, pero hay mucha tierra ahí. Y vi como que estaban poniendo piedra a bola, no sé si van a hacer un empedrado ahí o cómo lo van a resolver esa parte. Sí, ahí hay partes donde vamos a poner banqueta, precisamente para que la gente camine con seguridad, con comodidad, y también parte del camellón estamos poniendo precisamente piedra a bola para que de alguna forma quede integrado este proyecto, ¿verdad? Va a contar también con las banquetas laterales. En ese mismo sentido de circulación, sobre Avenida Los Maestros, oriente hacia el poniente, cuando termina el concreto hidráulico que ustedes colocaron y empieza el asfalto de tercer anillo, quedó un hueco, una zanja muy fea, una mordida. Y entonces cuando le toca el siga al conductor, pues pasa con precaución y lo hace lento para no dañar su suspensión, pero resulta que alcanzan a pasar tres coches en el siga y los otros que están atrás, pues empiezan a hacer una enorme fila y se hace muy largo esto. ¿Lo van a dejar así o eso también se va a rehabilitar? Precisamente el día de hoy terminamos, esto es lo que nosotros llamamos los empates, donde termina un pavimento y comienza el anterior, ¿verdad? Son los empates que se trabajan hasta el final, precisamente para que queden de la mejor manera posible. Esos los estamos trabajando el día de ayer en una calzada y en la otra calzada los trabajaremos el día de hoy. Y con eso también terminamos ya esta obra, ya va a quedar perfectamente esos empates, esos cambios de pavimento del nuevo de tercer anillo, precisamente ahí. Y luego hubo tramos de reencarpetamiento ya cruzando tercer anillo, más para el salto de los alado, varios tramos, varios cuadros, muy bien porque ya se estaban haciendo unos boquetones tremendos, a veces unos desniveles de hasta dos pulgadas, tres, que cuando pasaba uno con el vehículo pues ya se sentía, ya se golpeaba la suspensión. ¿Esa obra es de ustedes o es de gobierno del Estado? Bueno, nosotros estamos trabajando también con las brigadas de bacheo, precisamente también en toda la zona colindante con esta obra, para que de alguna forma quede todo integrado y quede en buen funcionamiento este importante crucero. Es un crucero muy importante, con mucho tráfico. Las laterales también les estamos dando una rehabilitada y de alguna forma también para que quede en las mejores condiciones. Ahí hay mucho flujo, tenemos Santa Mónica, tenemos el nuevo centro comercial. Hay colegios por ahí. Colegios también, precisamente. Hay muchos locales sobre Avenida de los Maestros y pues queremos que esa zona quede con una nueva imagen, sobre todo también, integrada a esta nueva obra de pavimento. Oiga, ingeniero Huizar, y hablemos del Puente de la México. Ha sido un tema muy tortuoso, muy complicado. Primero porque tenía alguna fractura que ustedes tuvieron a bien observar, estudiar, analizar. Ya sabían lo que iban a hacer con ello, ya estaban en proceso y viene el choque de una pipa de combustible con un tren en ese cruce y termina de darle al traste al asunto porque ahora sí los obligó a hacer cambios. ¿Y cómo van estos cambios? Es el cambio de traves que se aprecian en pantalla. Sí, bueno, comentarte que la primer trave ya fue retirada. Tuvimos que ponernos de acuerdo con Ferromex para el tráfico de los trenes que circulan sobre la vía. Y bueno, también este retiro nos sirvió para checar la logística de tiempos y movimientos porque son traves de 35 toneladas. No es sencillo, son a través de dos grúas las que tienen que cargar simultáneamente y estratégicamente estas traves para que no exista ningún riesgo. Entonces, esa trave 16 o la primer trave que estamos retirando precisamente nos sirvió para conocer esa logística y también para que Ferromex tomara en cuenta tiempos, sobre todo, riesgos. Y pues estamos en espera. ¿Cuánto duró la maniobra? La maniobra duró aproximadamente una hora y media. Ah, rápido. Es rápido, sí. Lo que se va a traer un poquito es en el traslado. ¿Qué flujo se cierra? ¿Total flujo de ningún lado? No, de ningún lado se cierra el flujo. Únicamente se acordona la zona. Una, posteriormente esta trave fue retirada en tráfico lento, en una plataforma que se fue hasta Parque Maquinaria. Allá nuevamente se utilizaron dos grúas para bajarla. Y bueno, esto nos sirvió precisamente para saber estos tiempos que nos llevaríamos y también para que Ferromex tuviera la confianza de que lo vamos a hacer de la mejor manera como ellos nos lo están pidiendo y estamos en espera de que nos liberen el espacio o la ventana que ellos le llaman para poder retirar las 15 restantes. Esto esperemos que sea ya en estos días. Esta es la 16, faltan 15. Faltan 15, exactamente. Y esto, bueno, ya leí por ahí que Ferromex está siendo lento. ¿En qué sentido? ¿En autorizarles el paso, el no pasar un tren a esa hora? ¿En qué consiste el retraso o la dilación de parte de Ferromex? Bueno, nos piden el proyecto completo, la logística completa, todos los trámites, licencias, peritajes, dictámenes completo. Les entregamos una carpeta. Ellos se la entregamos a SCT. De las 16 traves, no de una por una. Así es, no de una por una, sino que cada una tiene su logística, su dictamen. Entonces, de alguna forma, pues eso dilata un poquito, ¿verdad? Estamos en espera ya en estos días. Esperemos ya la respuesta de las ventanas que nos van a dar para continuar con estos trabajos. Estos días hubieran sido buenos para avanzar porque se supone que al estar de vacaciones y no tener que llevar a los niños a la escuela a diario, habría más margen de maniobra. También pensando noches, madrugadas, también se podría trabajar, no sé, o domingos. Estoy diciendo a lo mejor una barbaridad, ingeniero. Bueno, nosotros sí creemos que lo más conveniente es durante el día, por la luz del sol, es un poco más seguro este tipo de maniobras. Pero bueno, estamos sujetos a lo que nos autorice Ferromex. ¿Un domingo? Un domingo. Un domingo es cuando hay menos tráfico vehicular, un sábado por la tarde. De alguna forma, pues nosotros tenemos que ajustarnos a esas ventanas que nos da Ferromex. ¿Y cuándo va a ser la siguiente trave? Bueno, esperemos que en esta semana ya nos den contestación. Quedaron muy formales en estos días ya darnos la respuesta, la autorización para nosotros prepararnos para las siguientes 15. Sería a lo mejor ya continuos, a lo mejor mismo día unas 3, 4 y así sucesivamente. Tenemos pensado desmontar dos diarias, una en la mañana, una en la tarde y probablemente los domingos pudiéramos avanzar un poco más por lo que ya se comentó y bueno, de alguna forma pues ya acelerar estos trabajos porque pues es muy importante esta vía de comunicación. Ya lo creo. Hay preguntas, dice Rosalba Naya, ¿y para cuándo le toca Tercer Anillo a la altura de Loma Bonita? Bueno, Tercer Anillo, recordemos que el gobierno del estado está interviniendo en estos momentos dos tramos muy importantes. tengo entendido que van a continuar también con en algunos otros tramos una vez que se terminen y bueno, también comentar que hay muy buena coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del estado para ir atacando obras de tal manera que no afecten la circulación y que pues los afectados que son los automovilistas pues no se vean con tráfico en algunas zonas. Luego, Memo Rá dice buenos días a todos, feliz fin de año y lo mejor para todos el próximo 2023, que Dios les bendiga. Ingeniero, Miguel Ángel Luizar, ¿alguna otra obra importante de todo lo que trabajaron en Vialidades este año que está por concluirse o ya se concluyó que quieras mencionar hoy? Bueno, pues la calle Jesús González en Villa de Nuestra Señora, una avenida de 2.5 kilómetros en dos calzadas que también estamos por concluir en unos días y esta avenida es muy importante Villa de Nuestra Señora porque es la que conecta precisamente a la calle Jerónimo de la Cueva y es donde baja gran cantidad de tráfico por esta zona. También estamos con concreto hidráulico en cruceros y carpeta asfáltica en algunas zonas y también estamos ya a días de terminarla. Una obra muy importante de 24 millones de pesos. Ya lo creo que sí, es la puerta de miles de familias que viven en el nororiente de la ciudad. Bienvenido y gracias por estar aquí esta mañana Ingeniero Miguel Ángel Luisa. Muchas gracias y saludo a tu teleauditorio. Él es secretario de Obras Públicas Municipales.